Creo que dejó muchas dudas, ¿no? Todo lo de Margarito con lo de los yesos en el cuarto. Sí, claro, claro. En fin, creo que Cotto pues tiene una espinita aquí en esa cárcel, ¿no? El próximo combate serán los pesos medianos. El Boricua Dani, el Bebo Pastrana frente a Shante Pitbull Hendrickson. Y ahí está el Quién es Quién presentado por Geico. Ahí ven la estatura y el alcance virtualmente igual para estos dos protagonistas de nuestra segunda pelea de la noche. Bueno, y para la presentación de los peleadores está aquí con nosotros una vez más Edwin López. Próxima pelea de la noche. Combate pactado a cuatro asaltos de la división pesos medianos. Los jueces en las esquinas son Thomas Nardoni, Don Valles, Get O'Connor. El referí de la pelea, Dennis Devon. Revisemos las esquinas. Esquina roja, vistiendo pantalón oro y verde, pesando 154 libras con récord de cinco victorias, nueve derrotas, un empate y tres knockouts de Orlando, Florida. A Shanti Hendrickson. En la esquina azul, vistiendo pantalón negro y rojo, pesando 156 libras con récord de tres victorias. Dos derrotas de Kissimmee, Florida. Danny Elbevo Pastrana. Bueno, el referí de este combate, Dennis Devon. Aquí vemos a la mano derecha a Pitbull Hendrickson. Imponente el físico del boricua, Elbevo Pastrana. Lo vimos en su última pelea aquí en Boxeo Telemundo Ford. El pasado 26 de agosto y le ganó por knockout técnico el primer asalto a Luis Cruz. Ya inicia el combate, pactado a cuatro asaltos. Con pantalón negro y vivos rojos, el boricua, Elbevo Pastrana. A Shanti Pitbull Hendrickson, con pantalón verde claro. Uno se imagina con ese gran físico de Pastrana, que tiene una pegada realmente fulminante, pero su rival tiene buena técnica. Se defiende bastante bien, así que... Debe de ser una pelea competitiva. Por ahí está metiendo las manos esas pesadas desde temprano. El ripota rápidamente Hendrickson. Buen castigo al cuerpo por parte del Bevo Pastrana. Esta es la cuarta pelea para Hendrickson este año. ¡Oh! Esa zurda en gancho. Le pegó en la frente y frenó en seco a Hendrickson. Un verdadero dolor de cabeza ese. Muy querido aquí en el área de Orlando, Elbevo. Hendrickson muy escurridizo. Como vimos, trabaja bien la cintura. Sabe cómo esquivar los golpes fuertes. Por eso pensamos que va a ser muy competitivo este combate. Hendrickson ha ganado las tres peleas que ha efectuado este año. Es duro. En febrero le ganó a Alex Dion por nocado técnico en el segundo. En mayo superó a Gerald Jordan por nocado en el tercero. Y en su última pelea en agosto pasado derrotó al boricua Michael Blin Blin Mendes por nocado técnico en el segundo. Es decir que luce mucho más grande, más corpulento el boxeador puertorriqueño. Pero Hendrickson no es comida fácil. Definitivamente no. Viene buena velocidad de manos Hendrickson. Como decimos, también se desplaza muy bien. ¡Oh, qué tremendo pre-cut! El nuevo Pastrana otra vez el pre-cut con la derecha. Edwards dice que no, pero sí se lo sintió. ¡Oh, qué tremendo pre-cut con la derecha! ¡Y cae a la loga! Dos tremendos ganchos de izquierda y de derecha. El conteo de Dennis De Pong. Ahí se equivocó Hendrickson en ir hacia adelante después de ese golpe tan duro que recibió. Y lo pagó con un knockdown. Muy buen primer asalto para el puertorriqueño. Aquí está Hendrickson en su esquina. Y bueno, tenemos una gran doble cartelera futbolística. Mañana en la pantalla de Telemundo es ahora o nunca para las Águilas de la América. Que se enfrentarán a Monterrey. Mañana a las seis de la tarde, cinco centros, tres del Pacífico. Seguido por Chivas Estudiantes. Otro gran partido en esta doble cartelera futbolística. Mañana por la noche en la pantalla de Telemundo. No se lo pierdan. Vamos al segundo asalto. Aquí está el puertorriqueño. De hecho joven, 23 años de edad. Hendrickson tiene 26 componentes. Y en una pelea corta como esta, pues René obviamente tiene una ventaja. Ese punto va a ayudar a Pastrana. Un round de 10-8. Importantísimo. Bien, trabajando bien con el jab ahora Pastrana. Quiere liquidar a su rival, pero no es tan fácil Hendrickson. Se equivocó ahí en ir hacia adelante cuando estaba todavía un poco débil el golpe que recibió y se le fueron las piernas. Queremos recordar de que más adelante veremos en acción a esta nueva sensación del boxeo cubano. Jairo, el majazo Carras, invicto en cuatro peleas. Los cuatro triunfos por la vía del knockout. Más adelante lo tendremos. Ahí en el centro del ring. Se enfrío un poco Pastrana, ¿no? Sí, sí, porque en el primer asalto... Lo tiró con todo y conectó con gran efectividad. Inclusive lo envió a la lona, pero como que ahora que se toma un pequeño descanso de unos segundos. Eso es buena surda del borico otra vez. Y dejando de recuperar del todo a Hendrickson. Que ahí es la parte que uno muchas veces no entiende. Claro, hay que tener en cuenta la juventud, la inexperiencia. Si ya lo dejaste lastimado en el primer asalto, resuelve el problema en el segundo. Por lo menos trata de ponerle la presión. ¿Verdad? Para ver si no se ha podido recuperar completamente y así capitalizar. Por la surda. Un bombazo del Bebo Pastrana. ¡Oh, qué buena derecha de Hendrickson ahora! Y Hendrickson recuperado. Tienen que tener cuidado con las cabezas. Buena derecha de Hendrickson otra vez. Como decimos, un boxeador escurridizo. Es difícil de encontrarlo. Cuidado que se cambiaron los papeles por un momento. ¡Oh, y lo precoz del borico del Bebo Pastrana! ¡Otra buena derecha de Hendrickson del puertorriqueño! ¡Se acabó el segundo salto! ¡Vamos! Déjate envolver por el entretenimiento que tanto te gusta con Xfinity solo de Comcast. Obtén Xfinity paquete triple multilatino Max. Disfruta tus canales favoritos en español e inglés y acceso a más de 60 mil películas y shows on demand por televisión y por internet. Eso no te lo da el satélite. Llama hoy mismo al 1-866-446-8426. Con Xfinity Internet, obtienes la velocidad que necesitas para hacer más de lo que más te gusta. Así, DSL no te verá ni el polvo. Además, obtienes Xfinity teléfono con llamadas nacionales ilimitadas. Todo respaldado por nuestra garantía de reembolso de 30 días. Cámbiate a Xfinity y obtén Xfinity paquete triple multilatino Max por 99 dólares al mes por un año. O mejoralo a un paquete triple HD y obtén una tarjeta prepagada de hasta 200 dólares. Llama hoy mismo al 1-866-446-8426. Con Xfinity obtienes todo un mundo de entretenimiento que gira en torno a ti. Bien amigos, estamos ya en el tercer asalto de esta pelea pactada. Cuatro, fuegos artificiales en los dos primeros rounds. Vamos a ver cómo le va al puertorriqueño en el tercero y también a Hendrickson. Hendrickson se llevó la peor parte en el primer asalto, pero como que en el segundo Hendrickson se despertó. Se recuperó y de repente lo convirtió en un combate mucho más parejo. Pastrana tiene que ser un poco más activo sacando esos brazos poderosos que tiene. Pero sabe cómo enmarañar la pelea a Hendrickson sin tampoco ser un boxeador especulador. No, porque Hendrickson va hacia adelante y cambia golpes y ya vemos que cuando recibe golpes va hacia adelante. Oh, con el jab le estremeció la cabeza a Hendrickson. Era buen asurdo el gancho del puertorriqueño. Hendrickson ahí, delante del que bueno pre-call con la asurda ahora del norteamericano. Trabaja bien a esa distancia Hendrickson, mucho mejor de lo que pensamos. Oh, bueno, gancho. Algunos se están quedando parcialmente en los guantes del Bebo Pastrana. Pero el Bebo no está sacando las manos, se está contra las cuerdas y finalmente lo hace. Bueno, derecha, la derecha otra vez del Bebo Pastrana. Está tratando de sorprender a Hendrickson, pero como dijimos es bastante escurridizo. Cuando parecía que esto iba a ser un paseo para el puertorriqueño del primer asalto. Ay, qué buena combinación ahora de Pastrana. Se le reviró Hendrickson en el segundo y en el tercero también. Este asalto más parejo. ¡Dame que te doy, Jessy! ¡Absolutamente! ¡Va a la lota! Dicen que no, que no hay knockdown. Bien el árbitro. Ahí abanicó con ese gancho de izquierda. Llevaba dinamita. Hendrickson le ha puesto una presión tremenda a Pastrana, ¿eh? No se le quita de encima. ¡Pues! 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 Está indicando ahora de Boone que no pegue con los codos, se lo dice a Pastrana. ¡Qué buena combinación al cuerpo se lo sintió Hendrickson! Sí. Esos golpes abajo, al plexo, son claves. Pero Hendrickson no da un paso atrás. No. Bueno, el próximo combate de nosotros. Otro será entre el mexicano Luis el Negrito Torres y el bombero Weissenfeld en una pelea de revancha. En la primera empataron, Jessy. Y nuestro compañero Karim está con Torres. Adelante. Muchas gracias señores, estamos aquí con Luis el Negrito Torres, ¿cómo estás compadre? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, me imagino que motivado después de ese empate, ¿no? Que fue una pelea que se dieron con todo. ¿Qué va a ser diferente ahora? Tirar más jabs, más golpes, más golpes, más golpes. Viene, te veo motivado, ¿no? Como con ganas. Sí, ya es más conectar más. ¿Vas a disfrutar la pelea para que impresiones bien a los jueces, no? Sí, noquear, noquear, es lo que quiero hacer. Bueno, ¿quién le dedica a la pelea, compadre? A mi familia, a todos los mexicanos, todos los mexicanos. Que viva México, ¿no? Que viva México. Buena suerte, campeón. Gracias, gracias. Las palabras de Luis el Negrito Torres. Muchas gracias, Karim. Es de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo veremos en acción inmediatamente después de esta pelea. El combate que efectuó con The Fireman Weissenfeld. El pasado mes de agosto fue digno del mejor aplauso. Terminó un empate, pero qué batalla campal. Ahora vienen a decidir, a definir en esta segunda confrontación esta noche en Boxeo Telemundo Ford. Y aquí tenemos un combate muy parejo, René. Claramente, Hendrickson le ha complicado un poco la cosa a Pastrana. Mucho más de lo que seguramente pensó después del primer episodio. En buena derecha de Pastrana. Ahí están intercambiando. Fue un uppercut de Pastrana. Y sobre todo, luego de su última victoria frente a Luis Cruz, que fue por la vía rápida. En el primer asalto. Y cuando envió a la lona Hendrickson en el primer round de este combate, pues, me imagino que eso es lo que a veces pasa. Sobre todo cuando hay tanta juventud y no hay experiencia, pues, a veces dicen, bueno, con lo que conecta ahora se va a ir. Y no ha sido así, se le reviró a Hendrickson. Sí. Le dio nueva vida. Aunque parece, por lo menos en este round también, que Pastrana ha estado un poco mejor. Ha conectado los golpes más contundentes. Hasta ahora. Vamos ya en el cuarto asalto. Da la impresión de que Hendrickson está un poco fatigado a este punto del combate. Pero sigue, va adelante, como quiera que sea. Bueno, derecha a la cabeza ahora por parte de Hendrickson. Ese volado derecha de Pastrana. Azurdo de Hendrickson a la derecha. Ahí como que se aturdió momentáneamente el boxeador puertorriqueño. Tiene que salir de la esquina. No puede estar ahí recostado en las sogas. No le conviene. Lo que sí podemos decir es que los dos han tirado golpes con ganas. Es el primer round. Y lo que se espera en nuestro próximo combate no es de amigo. La primera pelea fue una batalla acampal entre el mexicano, el negrito Torres y el estadounidense, el bombero Weissenfeld. Había mala sangre en ese primer combate y esta noche se espera que sea aún mayor. Y finaliza el combate. Bate reñido, ¿eh? Sí. Gran acción. Creo que Pastrana está sorprendido, ¿no? Que le costó tanto trabajo a este rival. Pero así lo fue. Qué gran esfuerzo realizó Hendrickson. A quien vemos en pantalla, amigos. Nos vamos a una pequeña pausa. Y enseguida regresamos con la decisión de los jueces en boxeo Telemundo Core. ¿Es realmente necesario elaborar tu Coors Light a una temperatura tan baja como un grado centígrado? ¿Realmente importa que cada cerveza esté filtrada en frío, añejada en frío y envasada en frío? ¿Es realmente necesario que las montañas se pongan azules cuando tu cerveza está tan fría como los Rockies? ¿En serio es tan importante? Júzgalo por ti mismo. Elaborado en frío. Coors Light. Refresca tu mundo. Para esto, Farmers tienen mejor entrenamiento del mundo. Para que tú puedas contar con agentes realmente preparados que te ayuden a encontrar esa póliza que buscas. Porque cuando sientes que tu segundo es perfecto para ti, sientes que el mundo funciona como a ti te gusta. Y regresamos con la tarjeta extraoficial de boxeo Telemundo presentada por la nueva película Real Steel. Y así lo tenemos, 39-36 favoreciendo a Dani Pastrana. Una pelea, reiteramos, sumamente pareja. Pero nos parece que con esa ventaja de 12 puntos en el primer no puede perder. No, definitivamente, Jessy. Vamos ahora a la decisión que está en la palabra de Edwin López. Edwin López, Tomas Nardoni. Vió la pelea, 40-35. Tomas Nardoni saw the fight, 40-35. Pastrana. Gett O'Connor. Vió la pelea, 37-38. Gett O'Connor saw the fight, 37-38. Hendrickson. Don Balas, vió la pelea, 39-36. Don Balas saw the fight, 39-39-36. Y el ganador, por la decisión de Quisimi, Florida, Dani El Bebo Pastrana. Claro, así es como la teníamos nosotros en Vival Alon en el primer round. Fue un round de 10-8. ¿Cómo es posible un empate después? No, no, no. Claro que no. Y el otro que vio a Hendrickson ganar por un punto, no estamos de acuerdo. Definitivamente. ¡Gracias!